El desalojo de una familia del predio que ocupa en la tercera cuadra del Girón Bolognesi en el distrito de Morales estaba programado para este jueves. A este lugar llegó un contingente policial junto al personal del Poder Judicial y los abogados de las partes para hacer cumplir el mandato que empezó el año 2004 y que han enfrentado a dos familias. Yo no soy delincuente, como delincuente, mira cuántos han venido, yo no soy delincuente, soy una madre, tengo tres hijos. Anita Vela Flores ocupa la vivienda junto a su hija hace más de 40 años, pero luego de la muerte de su suegro, sus cuñados reclaman la propiedad. Pilar Flores Vela, hija de la demandada, dijo que la ambición los ha llevado a una pelea judicial que empezó hace 25 años. Sí, este problema va a más de 25 años. O sea, mi mamá quiere desalojar de su casa, porque es su casa. Una tía es hermana de mi padre, que no tiene ningún derecho porque tú eres, este herencia es de mi padre. ¿Es de su papá? Claro, es de mi padre. Y por lo tanto, los hijos tienen derecho de estar acá. Mi padre tiene acá a su hija. Dos hijos tienen sido cada otro. Están bien. Tiene acá. Yo vivo acá, que soy su hija. Yo también tengo derechos, porque él nunca me ha dado una educación. Ya sé que yo tengo todo el derecho de estar acá en mi casa. Sus nietos también están acá. Señora, ¿por qué cree usted que su hijo, su tía en este caso, estaría actuando de esa manera, queriendo desalojarlos a usted, aún siendo hijos de su hermano? Pues creo que la ambicia le gana. Es ambiciosa. Ella tiene su terreno, tiene su casa. ¿A quién le molesta a ella? Nadie. Nadie le molesta. Es ambiciosa la señora. Por eso les quiere votar. ¿Ustedes cuentan con todas las documentaciones como para poder defender esta propiedad? Estamos en trámite. ¿Están en trámite? En trámite, sí. ¿Ustedes van a continuar en la lucha de poder quedarse? Sí, voy a seguir hasta el último. Porque no es justo que las niñas nos quieran votar. Una tía. ¿Cómo va a votar una tía? Pues no es justo. Su señora madre, bueno, nos indicaba que se encuentra delicada de salud. Claro, con todo este problema. Aquí no le... Hasta yo me siento mal. No puedo comer, no puedo dormir. Sí, me siento estresada. Me siento mal. Mi madre, pero que tiene 65 años. Es una persona de edad que no está para estas cosas. Ella está para que viva tranquila en su casa, con sus nietos, con sus hijos. No, no es así. Este juicio, ¿cuántos años lleva? 25 años y no puede acabar. Guillermo Chanhan Gio, abogado de la parte demandada, solicitó se suspenda la medida por un error del mismo Poder Judicial y por enfermedad de su patrocinada. Esta es la resolución por la cual hace supuestamente el lanzamiento para qué día, qué hora, qué mes y en qué año. Este es. Si usted puede verificar y observar que esta diligencia ya se realizó el año pasado. Seguramente es un error de tipeo. Es un error de tipeo. Entonces, ese error de tipeo lo tendrán que subsanar y volver a notificarse. Porque no vamos a poner este desalojo por error de parte del Poder Judicial. Y que de parte del abogado o de la parte demandante no la haya observado, no es responsabilidad de la parte demandada. Por lo tanto, le pido a usted incalicidamente, se postere. El lanzamiento que se sirva a corregir esta resolución, que es del año 2022. Estamos en el año 2023. La señora que está ocupando ese espacio es una señora dedicada de salud. Dedicada de salud. Si me pinto en mi camión, por favor. Entonces, yo le hago responsable a usted, a la Policía Nacional de Perú. Y quiero que constate que mi patrocinada está en cama, dedicada de salud. Es una persona de tercera edad, muy delicada. Y me encantaría que usted lo pueda ver. Hasta que por lo menos, se pueda subsanar esa resolución. Y ella pueda proceder a acatar la norma legal o las órdenes del juez. No hay ningún inconveniente que la señora desocupe. Aceptamos eso. Pero con las formalidades de ley, vamos a aceptarlo y cumplirlo. Señorita. Realmente, si hay un error del año 2022 o 2023, el fondo es, y que de acuerdo a la secuencia de las resoluciones, es la diligencia, es para el 16 de febrero del 2023. Ese error, que sea del 3 o el 2, es esa parte. Pero el trasfondo y de acuerdo a la consecuencia o secuencia de las resoluciones, es el lanzamiento es para el día 16. La defensa legal de la posesionaria Anita Belaflores indicó que existen otras medidas judiciales que favorecen a su patrocinada. No solamente de que estamos de acuerdo en el tema de que se desaloje, por cuanto ya existe también una demanda de petición adquisitiva. Y de las cuales ya existe una anotación de medida cautelar ante los registros públicos a favor de mi patrocinada. Entonces, ya la señora ha ejecutado una sentencia que data de más de 10 años. O sea, es una sentencia que nunca lo ejecutó. Y esperó que su señora madre fallezca. ¿Para qué? ¿Recién ejecutar? O sea, quiere desalojar intencionalmente, igualmente a su hermano, que ahora es heredero y también copropietario. Cosa que la sala le dijo, le excluyó. Pero acá tenemos a la hija de esa persona, ¿no? Del señor Herménico. Entonces, ella vive acá por años. Tiene el derecho de habitación. Y eso el juez no ha tenido en cuenta. Entonces, lo que podemos aceptar es el desalojo que se entienda solo con ganita Flores Vela. Pero el resto de personas que son familiares del señor Herménico, que es coheredero y copropietario de este inmueble, no pueden ser lanzados. Porque no han sido, pues, desplazados o emplazados legalmente para poder responder un tema de desalojo. Doctor, ¿no habría una buena identificación en la parte de desalojada en este caso? Bueno, sí, tampoco no se lo ha podido identificar. Como verá, hay tres puertas y solo hay una designación, un solo número. Entonces, ¿a cuál de esas puertas tendría que hacer el desalojo? Tenga sin cuenta que cada puerta tiene un ambiente cerrado que no se comunica entre ellas. Entonces, el juez tiene que verificar ese asunto. Finalmente señaló que esperarán los resultados del Poder Judicial. Y está seguro que será positivo para su clienta. Ya nosotros hemos iniciado el proceso legal y ya ha sido admitida la demanda de previsión adquisitiva. Se le han corrido traslados a las partes. Inclusive, gran parte de la mayoría de los coherederos están rebeldes en ese proceso. A excepción de la señora que ha venido a reclamar derechos posesorios. Y estamos para la audiencia respectiva. ¿Usted va a continuar con el apoyo de su patrocinador? Por supuesto, hasta el final. Y yo le garantizo que esta propiedad le va a pertenecer a mi patrocinada por cuanto la ley y las normas la establecen. Cumple con todos los requisitos. Y lo único que espero que el Poder Judicial acelere la situación, vea la situación grave y de la edad que tiene mi patrocinada y actúe conforme a ley. Justicia. Una justicia tardía ya no es justicia, señores. Tiene que ser eficaz, eficiente y sobre todo imparcial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!